No ha digerido bien José Mourinho el empate de esta tarde en Old Trafford ante el modesto Burnley, que podría haber sido peor pues el United llegó a perder por 0-2. Al portugués le preguntaron en la sala de prensa si estaba satisfecho con el rendimiento de su equipo después de haber desembolsado 300 millones de libras, unos 400 millones de euros, desde que llegó al cargo, y sugirió que necesita una mayor inversión del club para poder alcanzar el tipo de equipo que desafiará al Manchester City en busca de títulos. Ok, no es suficiente. No es suficiente el precio para los grandes clubes es distinto que para el resto de clubes. Los grandes clubes históricos normalmente son castigados en el mercado por su historia, dijo Mourinho que aprovechó para mandarle un recado a su eterno rival, el City de Guardiola. Compran defensas a precio de delanteros. Aseguró. Hay muchos clubes grandes. Sé lo que es un gran club. Una cosa es un gran club y otra es un gran equipo de fútbol. Son cosas diferentes. Estamos en el segundo año de intentar reconstruir un equipo de fútbol que no es uno de los mejores equipos del mundo. Y después habló del estado anímico de su vestuario, los muchachos están haciendo lo que pueden y están bien. Dicen que solo hemos conseguido ocho puntos de quince. Y lo que yo digo es que en los dos últimos partidos, tenemos quince oportunidades de anotar y admitimos tres goles y un increíble tiro libre. Los muchachos hacen lo que pueden. Están haciendo un gran esfuerzo con las lesiones que tenemos. No estoy contento con el resultado. No estaba contento con el resultado contra el Leicester, dijo.